Hola, muy buenas tardes, bienvenidos al noticiero institucional de la gobernación del Valle. En Cali también se celebró la firma del cese del fuego y de hostilidades entre el gobierno y la FARC. Se hizo aquí en la plaza de Caicedo con la presencia de Monseñor Darío de Jesús Monsalve, la gobernadora del Valle, Ilian Francisca Toro y el alcalde de Cali, Mauriz Armitaz. La gobernadora del departamento sostuvo que esta firma se hace en La Habana, pero que la paz empieza en los territorios. Es un día donde comienza a articularse para poder lograr la paz, esa paz sostenida, esa paz que genera desarrollo económico y social para todos nuestros habitantes. Eso es lo que estamos esperando con esta firma de la paz. Y si lo sienten así, esa alegría y ese júbilo, las víctimas que han tenido esos problemas con el conflicto armado, pues por qué no vamos a decir nosotros, nosotros tenemos que generar convivencia, tenemos que generar espacios para que todos estemos juntos. Monseñor Darío de Jesús Monsalve sostuvo que este es el comienzo para la paz definitiva en Colombia. Y es un momento realmente significativo porque también la comunidad internacional allá en ese escenario de Cuba se une a este propósito y lo que queremos es que unirse a este propósito sea el paso que dé también el Ejército de Liberación Nacional. La gobernadora del Valle, Lilian Francisca Toro, el alcalde de Cali, Mauricio Armitaz y Monseñor Darío de Jesús Monsalve sostuvieron que trabajarán de la mano para empezar a generar espacios de convivencia en el Valle del Cauca.